Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por invitarme y darme la ocasión de contaros estas cosas y a vosotros por resistir la hora de la siesta heroicamente escuchando lo que os voy a contar a continuación. Como os he adelantado, yo trabajo en medicina regenerativa. Este es un trabajo que se basa en el uso de células madre y para empezar había buscado una definición que os pudiera servir de introducción. He encontrado esta, esta es de Wikipedia, es una cosa muy general, puede servir cualquiera, pero básicamente lo importante es que se intenta hacer la regeneración de células, tejidos y órganos del cuerpo humano con fin de restablecer su funcionamiento. ¿Ha pasado algo? Vale. Quería dejar claro desde el principio, porque me imaginaba que podía llamar a engaño qué es lo que hacemos y había preparado esta diapositiva, pero entre la charla que hemos tenido esta mañana y la introducción que acaban de hacer, yo creo que ya os queda claro. Nosotros no intentamos hacer implantes biónicos de este estilo, sino que trabajamos con las propias células y tejidos que el cuerpo tiene para regenerarlo. Estos son algunos ejemplos de las cosas que se están haciendo ya en algunos laboratorios del mundo. Hay algunos órganos que se puede ver aquí, por ejemplo, esto es una especie de esqueleto de lo que es un hígado. La forma en que todo el mundo piensa que estos órganos se pueden llegar a fabricar o producir en el laboratorio es utilizando su propio esqueleto interno. Todos los órganos lo tienen, no es un esqueleto óseo como el que tiene el cuerpo completo, pero es un esqueleto interno. Esto está hecho fundamentalmente de colágeno. Aquí lo que veis es un esqueleto de un hígado, esto es una oreja artificial y esto es un corazón en el que partimos de ese esqueleto del que hablábamos antes con el hígado y se le van añadiendo células y estas células lo pueblan y finalmente le dan la función. Esta es un poco la idea que hay detrás de la formación de los órganos en cultivo. Tienen dos componentes fundamentales, el esqueleto o la estructura y las células. Hoy voy a hablar de las células. De todas maneras quería decir que esto que veis aquí que parece un poco de ciencia ficción, pues creo que hay aquí mismo alguien en la audiencia. Me parece que Pep, no sé si andas por ahí, que está por ahí. Pep que está allí hace un par de años en verano lo estuvo haciendo en nuestro laboratorio no con un corazón sino con pulmones. Es decir, esto se puede hacer y se está haciendo aunque todavía no llegue a ser funcional. Este es un caso de un pulmón, el esqueleto y una vez que está con células y estos son unas vesículas de la orina que se hace también en la estructura, se le ponen las células encima y esto sí se ha empezado ya a poner en pacientes. Ya hay algunas pruebas que se están haciendo en ensayos para ver si funcionan. Hay tres tipos fundamentales de células. Os he dicho que está la estructura y la célula, vamos a hablar de las células en la que queda de la charla. Hay células madre embrionarias, células madre del adulto y las células madre inducidas. Las embrionarias, supongo que todos habéis oído hablar de ellas, fueron bastante problemáticas hace unos años cuando se decía que había que destruir embriones para fabricarlas. Bueno, eso es verdad pero vamos a ver de qué embriones estamos hablando. Un embrión de mamífero es esto, de aquí es de donde se sacan las células. Así es como habéis empezado todos vosotros. Este embrión tiene más o menos tres partes. La parte rosa es la que va a dar lugar al cuerpo del animal, a nuestro cuerpo. La parte verde da lugar a la placenta y la otra parte, que está por aquí alrededor, perdón, la azul y la placenta, la verde es las cubiertas que rodean durante el embarazo al embrión. Las células madre se sacan solamente de esta parte de aquí. Se sacan del embrión, se ponen en cultivo y la ventaja que tienen estas células es que son pluripotentes. Son equivalentes a las células que en el embrión dan lugar a todo el cuerpo, lo que quiere decir que si nosotros somos capaces de tener estas células y cultivarlas en condiciones que funcionen, podemos dar lugar a todos los tejidos del cuerpo. Quizá os acordáis algunos de vosotros de lo que se aprendía en el colegio, que lo primero que hay es el mesodermo, el endodermo y el ectodermo, tres capas, de las que respectivamente sale, por ejemplo, de aquí sale el músculo, la sangre, de aquí sale el estómago, el hígado y de aquí del ectodermo el sistema nervioso y la piel. Luego están las células madre adultas. Estas son unas células madre que se llaman células madre mesenquimales, es el segundo tipo. Estas están presentes en nuestros órganos cuando somos adultos. Son más limitadas en sus actividades que las células madre del embrión. Normalmente se utilizan para dar lugar a los tejidos de los que se las ha extraído, es decir, una célula madre de un músculo posiblemente va a dar el músculo con bastante facilidad. Si queremos que haga otra cosa le va a costar más trabajo. Y igualmente se pueden extraer de estos órganos y tienen sus limitaciones. Estas son las células madre que más se han usado durante los últimos años, simplemente porque se pueden extraer con facilidad, no hay que destruir embriones y en ocasiones se pueden utilizar para reemplazar tejidos de una forma muy sencilla. Ya veremos un ejemplo después. Y estas son las células madre pluripotentes intucidas. Estas son las que posiblemente van a realmente constituir las células que en el futuro van a ayudarnos a hacer medicina regenerativa en nosotros mismos. Estas células madre se sacan de la piel, se puede hacer una biopsia a una persona, se le quita un poquito de piel, se pone en cultivo y empiezan a salir células de allí. Estas son células de la piel todavía. Pero si a esas células de la piel se le añaden una serie de genes que cuando actúan en esas células las convencen de hacer otra cosa distinta, conseguimos cambiar su situación. Ya no son células de la piel sino que se transforman en células madre. Estas células madre de nuevo, en este estadio, ya pueden empezar a formar cualquier otro tipo de tejido, igual que hacían las del embrión. Son capaces de ser pluripotentes. La ventaja adicional de estas células, como os podéis imaginar, es que no hay que destruir embriones, con lo cual a la gente que tiene problemas éticos a la hora de plantearse qué hacer con los embriones, ese problema desaparece. Y por otro lado, estas células son autólogas. Lo que quiere decir que si a uno de vosotros se le saquen esas células de la piel y se consigue hacer un órgano con esas células, ese órgano se puede trasplantar a esa misma persona sin ningún problema, no hay rechazos. No es como los trasplantes de órganos a los que estamos acostumbrados ahora, en los que el problema de rechazo es continuo y hay que estar permanentemente medicando a la persona para que eso no ocurra. Esta es la foto de las dos personas que estuvieron trabajando en este campo y a los que les dieron en el 2012 el premio Nobel por los descubrimientos que hicieron. Para que veáis la rapidez en la que se mueve el campo, el trabajo que publicó Shinya Yamanaka, lo publicó en el 2006, fue el primero en el que se habló de células madre pluripotentes inducidas. Hoy estamos, ocho años después, utilizándolas ya en ensayos clínicos en el laboratorio. John Gordon fue el primero que empezó a trabajar con la posibilidad de clonar embriones, que es de clonar vertebrados, que esto es lo que está en la base de todo el trabajo posterior. Posiblemente habéis oído hablar de la oveja Dolly y seguramente habéis oído hablar también o habéis visto discusiones en los periódicos sobre si se puede clonar un ser humano o no. Eso está en la base de lo que estamos haciendo ahora con las células y eso fue básicamente el trabajo de John Gordon. John Gordon trabajaba en un hospital de joven y fue por lo que empezó a trabajar con estos bichos de aquí, que es un sapo africano. Para que veáis las coincidencias y lo poco previsible que es el avance científico, este señor trabajaba con estos sapos porque en el hospital en el que le tocó ir a trabajar tenían una maternidad muy grande que asistía a todas las zonas de alrededor. Y quizás los más viejos del lugar recordéis todavía que antes para saber si una señora está embarazada se le hacía la prueba de la rana. La prueba de la rana consistía en coger orina de la señora, inyectarla en la rana. La orina llevaba hormonas y esas hormonas eran capaces de inducir a la rana a poner huevos o no, dependiendo del estado de embarazo o no de la señora. Entonces Gordon se encontró con que tenía montones de estos sapos en el hospital y se le ocurrió empezar a trabajar con ellos. Y finalmente lo que consiguió es, a partir de células de este sapo que como veis es oscuro, consiguió quitarles el núcleo de esas células, añadir el núcleo de otra célula que es donde estaba la información genética que es la que determina lo que la célula va a hacer y producir sapos que como veis, perdón, son blancos. Es decir, había clonado el primer vertebrado del que se hizo en la historia. Vamos a hablar un poquito de lo que hacemos nosotros en el laboratorio con todas estas cosas de las que os he hablado. Se ha hablado hoy de las células madre IPS, inducidas pluripotentes, que son la base de nuestro trabajo y este es el esquema que utilizamos en los experimentos que hacemos. Esto es básicamente lo mismo que hace casi todo el mundo que está empezando a trabajar con estas células para intentar curar enfermedades. Se parte de un paciente, en este caso de fibrosis quística, que es la enfermedad que tenemos como modelo, esto es una enfermedad letal y es la más frecuente de las enfermedades raras. Se parte de un paciente de fibrosis quística, se le hace una biopsia de piel, se pone en cultivo y se le añade lo que decíamos antes, los factores estos que las transforman en células madre. Una vez que tenemos las células madre, eso está muy bien, pero como no reparemos el problema que tiene en el gen, no estamos solucionando nada. Entonces hay que repararlo. Ese es el segundo gran descubrimiento que tiene tres o cuatro años nada más, que es la posibilidad de modificar los genes de las células cuando están en cultivo. Se pueden añadir genes, se pueden quitar genes, se pueden añadir rutas metabólicas completas con genes que esa célula no tiene. Se le pueden dar características completamente distintas. Una vez que hemos conseguido hacer eso, imaginaos, hemos arreglado el gen de la fibrosis quística, que es un gen que tiene una mutación que hace que aquello no funcione. Bueno, arreglamos la mutación en las células en cultivo y si después somos capaces, esas células, de transformarlas en células que se pueden trasplantar al pulmón, que es donde está realmente el problema en estos pacientes, en teoría habremos conseguido salvar a esa persona con sus propias células. Es decir, la combinación aquí, la que posiblemente va a ser una combinación clave en el desarrollo de la medicina en los próximos años, es células del paciente transformadas en células madre en las que se corrige el defecto genético que tiene o se le añade una función que por la razón que sea le hace falta, esas células se transforman en células que se pueden trasplantar y esas células se trasplantan y proveen a la persona con algo que hasta ese momento no tenía. Y lógicamente salvan el órgano, salvan la función y salvan al individuo. Para que tengáis una visión de primera mano de lo que es una célula madre es esto de aquí. Estas son colonias de células madre. Estas células se han sacado de la piel. Se han transformado de la manera que os digo y cada una de ellas después hace estas colonias. Empieza a dividirse y hace esas bolitas de células madre. Nosotros para identificar que efectivamente son células madre lo que vemos es si los genes que son típicos de las células madre están allí o no están. Y esos son estos colores que veis aquí. Somos capaces de vestir de colores a los genes para ver si están trabajando o no están trabajando. Entonces, en este caso vemos que los genes que nosotros consideramos que son necesarios que estén en la célula madre funcionando para que sea una célula madre, pues están. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva nada más. Esta diapositiva lo que ilustra es, una vez que tenemos esa célula madre, la última parte del proceso que os decía. Hay que transformarla en algo que se puede trasplantar y suplir un tejido que no funciona. Bueno, pues esas células madre que acabáis de ver como células madre, aquí las hemos transformado en células del endodermo, que son las células que van a dar lugar al hígado, al estómago, a los pulmones, etc. Estas células de aquí son células de mesodermo, que ya se parecen a un músculo, seguramente resultarán más familiares. Y estas células de aquí eran células madre que hemos transformado en neuronas. Una morfología muy clásica, muy fácil de reconocer. Tenemos las células, pero esas células, para ponerlas a una persona, a lo mejor no basta con que sean solamente células. Tenemos que a lo mejor hacer un órgano o hacer un órganoide o algo que se le parezca, para que sea más fácil que eso se integre y cumpla una función. Para que esté más cerca de lo que ya dábamos tradicionalmente, el trasplante de un órgano. Bueno, pues lo que veis aquí, estos son trozos de intestino producidos en nuestro laboratorio a partir de células madre que hemos sacado de la piel de un paciente. Entonces, estos son a los 20 días del procedimiento que les tenemos que hacer y estos a los 25 días. Veis que esto vagamente se parece como un poco a los tubos que tenemos en el intestino. Muy bien, estas son las células madre. Esto es lo que se puede hacer con ellas y lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué es lo que realmente a día de hoy existe en la clínica o en la práctica y que se pueda estar utilizando ya para curar problemas? Bueno, pues básicamente esto es todo lo que hay ahora. Es decir, estas ideas que de vez en cuando salen por ahí, no, es que se puede curar ya el Alzheimer o el Parkinson o se puede hacer un corazón artificial. Eso todavía no es así. A día de hoy hay estas terapias que o bien están en ensayos clínicos, es decir, en las pruebas previas para autorización, su utilización en hospitales, o algunas de ellas ya están en hospitales. La más antigua de todas es el trasplante de médula ósea. Eso lo habéis oído todos. De hecho, estos trasplantes de médula ósea se hacían antes de saber que lo que la gente estaba en realidad haciendo era trasplantar células madre. Se acaban la médula ósea y en la médula ósea lo que están son las células madre de todo el sistema motopoyótico, como decimos nosotros, el sistema inmune y el sistema circulatorio. Cuando se trasplanta eso, a la persona que se le da, se le reconstituye todo el sistema inmune y todo el sistema circulatorio. Esto es un trasplante antiguo. Se están reparando daños de córnea, se están haciendo reconstrucciones mamarias con células de la grasa, por ejemplo, y se está empezando, bueno, se están reparando problemas y lesiones y quemaduras con piel artificial producida en el laboratorio y lo más reciente que hay es esto, son terapias para curar la degeneración macular, que una de ellas, esta de aquí, es la primera terapia en el mundo basada en las células madre pluripotentes inducidas, las que os he hablado antes, es la primera que se aprueba para su ensayo clínico. Acaba de aprobarse en Japón hace cosa de dos o tres semanas, quizá lo habéis visto en los periódicos, esta es la primera y esta es fundamental porque dependiendo de lo que pase con esta, se abrirán las puertas o no a que otras terapias en las que se usa esas células madre pluripotentes inducidas puedan ponerse en marcha. Voy a daros algún ejemplo de alguna de ellas, por ejemplo, reemplazamiento de la córnea. Lo que se hace es que la córnea, en el borde de la córnea hay unas células que son las células madre de la córnea, estas células se cultivan, se produce una córnea artificial, las células son estas, esto es la córnea, esto es la conjuntiva que está al lado, las células madre están aquí. Estas células se cultivan, se producen córneas artificiales y se trasplantan. Es el equivalente a los trasplantes de córnea que se han hecho hasta ahora con las córneas de cadáveres, en este caso ya no hay que esperar un cadáver. Lo que veis aquí son pacientes que llevan operados hasta 6 años y está funcionando. Otro ejemplo, células grasas. Las células de la grasa, la grasa contiene células madre también, estas células madre se pueden extraer y se pueden meter en tejidos en los que la grasa falte por cualquier razón. Por ejemplo, esta señora de aquí simplemente lo que le han hecho ha sido un tratamiento cosmético, inyectándole células de la grasa en la mama. Son sus propias células. Este otro caso de aquí es un caso en el que ha habido que hacer una amputación, una mastectomía debido a un cáncer y se ha reconstruido el pecho con las propias células madre de la grasa de la paciente. Esto es otro tratamiento que ahora ya está disponible y aquí en Mallorca está disponible también. Hay gente que lo está haciendo. Esto es un ejemplo de la piel artificial, se sacan células de la piel de un paciente, estas células se pueden crecer y formar a partir de un centímetro cuadrado 20 metros cuadrados de piel en 20 días y esto se puede utilizar para trasplantes. ¿En qué trasplante se utiliza? Pues por ejemplo, este es un gran quemado, esta persona hubiera muerto sin este trasplante. Con este grado de quemaduras en el cuerpo no se puede sobrevivir. Si a esta persona se le consigue mantener con vida 20 días por los métodos que sea o 15 días, se puede extraer de alguna parte no dañada un poco de piel y generar toda esta piel que le cubre el cuerpo al cabo de un año. Esta persona se ha salvado. Otro caso. Esto es un ejemplo de graft versus host disease. Es alguien que ha tenido una reacción del sistema inmune contra su propio cuerpo y como consecuencia tiene una necroxia en la pierna que ya veis la extensión que tiene. Si a esta persona simplemente se le pone piel artificial encima, después de tres años esto es como está la pierna. Y esto es otra enfermedad que es una fascitis necrotizante, es una infección subdérmica, en este caso la cabeza de un niño. Para curarla hay que levantar toda la piel y eliminarla, curar la infección. Y después lo que se puede hacer es volver a reconstruir la piel con piel artificial que se ha creado en el laboratorio. Una mala noticia, todavía no se ha conseguido que crezca el pelo. Es decir, que todavía no se pueden utilizar para trasplantes capilares este tipo de técnicas. Otra enfermedad, degeneración macular. Esta es la visión normal, esta es la visión que produce la degeneración macular. ¿Qué es la mácula? La mácula es esta zona de la retina, que aunque es muy pequeñita es responsable del 80% de la visión que tenemos. Esta es la mácula, las secciones de la mácula y qué pasa cuando la mácula degenera. La forma de solucionar esto es, de nuevo, sacando células madre de esta zona de aquí, de la retina, hacerlas crecer, fabricar una especie de lámina de retina en el cultivo y después trasplantarla en esta zona de aquí y se recupera la visión en un grado bastante grande. Voy a pasar porque vamos un poco mal de tiempo y voy a daros algunos ejemplos más de órganos que sin llegar al grado de especialización que hemos visto ya en lo que os he contado, están ahora haciéndose en el laboratorio intentando que en un futuro estén disponibles. Entonces, fijaos que lo que os he hablado sobre todo hasta ahora ha sido de producir básicamente láminas de filamento, bien de la piel, bien de la córnea, bien de la mácula. Son estructuras muy sencillas. Cualquier otro órgano es mucho más complicado. Estos son algunos de los órganos que se están intentando ahora en el laboratorio. Por ejemplo, esto es una especie de cerebroide producido en una placa en cultivo a partir de células madre. Esto es un ojo embrionario. Esto es la pinta que tiene un ojo a los 11 días de desarrollo. Esto es lo que se ha conseguido en cultivo. Como veis, pues se parece bastante. En este caso tenemos un intestino, es más o menos lo que os he enseñado antes, solamente aquí también tenemos otros trozos, una glándula pituitaria y un riñón. Para terminar, una advertencia. Cuidado con el turismo sanitario de alto riesgo. Esto quiere decir, las pruebas y los tratamientos que hay ahora disponibles son los que os he contado. Cualquier que os diga que esto se puede hacer, no es verdad. Hay que esperar a que se haga. Los tratamientos cuestan entre 8.000 y 30.000 euros y son potencialmente bastante peligrosos. Esperad hasta que se sepa si se puede o no. ¿Dónde se puede encontrar eso? Bueno, pues está. La Sociedad Internacional de Terapia, International Society of Stencil Research, tiene una página web en la que hay un punto aquí que se puede picar y que te dice, está usted considerando un tratamiento. Si vas ahí, te va a aconsejar qué es lo que tienes que hacer. Está en español. Una vez que has picado aquí, vas aquí, le das al español y te sale la misma página en español con todas las explicaciones que te hagan falta. Por ejemplo, si le damos ahí a las 10 verdades que hace falta saber, pues las tenemos aquí. Te saca una lista de las recomendaciones que tienes que tener y lo que es vale, lo que no vale, lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Os recomiendo que si en algún momento alguien conocido intenta meterse en una de estas terapias, que primero recurra a estas. Y esta es la página web de esta sociedad, por si alguien quiere apuntarla y le interesa. Voy un poco de tiempo, voy casi un minuto de retrasado, pero quería terminar nada más que con una frase. Todo lo que hemos visto es de, o lo que estamos viendo estos días, es crear el futuro. Crear el futuro, como veis, es relativamente sencillo. Está a nuestro alcance, tenemos ideas y tenemos capacidades de hacerlo. El problema es que eso hay que financiarlo. Y eso pasa porque los gobiernos, en este caso, contribuyan con el dinero que hace falta. Actualmente se acaban de aprobar unos presupuestos generales del Estado en los que el capítulo de la ciencia es mucho más pequeño del que tenía que ser. Y aunque en principio podría llegarse al futuro con lo que hay en desarrollo, o se cambian estos presupuestos o no va a haber futuro. Entonces, recordadlo, tened en cuenta la charla que nos han dado antes de la iniciativa privada de la participación. Contad con que vosotros ahora mismo ya sois donantes de dinero para la investigación. El problema es que los que están gestionando ese dinero no lo están gestionando bien. Vosotros lo estáis dando, estáis pagando impuestos. Entonces, por favor, si os parece que esto es importante, intervenid, actúad y reclamad que se gaste como toca. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.